El padre de Messi, a su llegada a Barcelona, dijo lo que los fanscules no querían escuchar. Nada más aterrizar, a Jorge Messi le esperaban en el aeropuerto del Prat, un enjambre de periodistas que lo bombardearon a preguntas, pero se limitó a decir que no sabía nada. Sin embargo, poco después, Jorge Messi daría más información en diálogo con un periodista de Deportes 4, que le preguntó cómo veía el futuro de su hijo en el Barcelona. Su respuesta es cueta, pero demoledora. Difícil. Preguntado sobre si el Manchester City sería una buena opción para Leo, su padre aseguró que no lo sabe y que no hay nada. Fue ahí cuando salió el nombre de Pep Guardiola y Jorge Messi reveló que no ha hablado con Pep ni con nadie. El periodista insistió sobre cómo veía el futuro en el Barcelona y si antes había respondido que difícil, en esta ocasión complicó aún más la continuidad de su hijo en el club azulgrana. Difícil, difícil, respondió su progenitor. Unas palabras que a buen seguro disgustarán a aquellos fanscules que mantienen la esperanza de que Messi termine quedándose. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes. Gracias. Gracias.